saludos amigos de jairo reacciona bienvenidos señores sean todos suscríbase active la campana de notificaciones comenta dale dale a me gusta y comparte el contenido señores que hay muchas voy a hacer varias reacciones así que tiene que estar pendiente activar la campana de notificaciones vamos a ver qué es lo que brasa brasa en esta ocasión nos viene con un nuevo con una nueva canción que dice dios tiene un plan para mí vamos a ver qué trata aquí dale brasa rompe brasa vemos ahí que empieza y brasa de cierta manera en modo reflexión modo oración y obviamente se ve ahí un diácono entrando al templo me parece para ofrecer ciertas cosas para que brasa va a orar aquí dale dios tiene un plan para mí lo encontraré su camino hallaré de cierta de cierta manera esto podría ser una canción cristiana cristiana vemos que los raperos cada cierto tiempo hacen este tipo de canción como y una niña como con cáncer y eso y de cierta manera dios tiene un plan para mí me imagino que como viendo la niña el hecho que están dando así llevándote a no perder la fue a seguir el camino a luchar ella no rendirte dale brasa mira ahí aquí vemos la gente como con tatuaje vamos a ver una una prisionera una prisionera o sea tranquila todo va a estar bien eso es poca palabra para no perder la fe pero lo ahí esta es una persona que al parecer está abajo de una cama y quizás está haciendo un maltratado o algo eso esto es una canción que llama a no perder la fe a no perder la fe a no perder la esperanza ya le llegué dale brasa entra y acaba y arrasa que yo sé que tú tienes la guasa la guasa la guasa la guasa dios me puso en esta tierra para ser grande aunque a veces los pasos que doy son demasiado pequeños uff es lo que dice viste dios me puso en esta tierra aquí para ser grande aunque a veces doy ciertos pasos que son demasiado pequeños que esos pasos pequeños son a veces mejores que tú da muchos pasos porque te ayudan más el pueblo de israel esta es mi sangre y saque eso me da la fuerza para luchar por mis sueños mil veces exactamente si dios te da la fuerza para tú luchar con tus sueños tú lo que tiene que tratar de no caerte y si te cae obviamente levantarte y seguir adelante buscando identidad en este mundo tan cruel es difícil a veces buscar identidad porque muchas veces uno tratando con una identidad se parece a su tanejo se parece a parencejo y por ahí media se va habla aquí de la crianza que le dio su madre de cómo su madre lo cría de cómo su madre de cierta manera lo hace un adulto la educación y todo eso y él dice que no puede defraudar eso o sea la buena crianza lo bueno modal y todas esas cosas que ella le enseñó él no puede acabar con eso eso será una deuda que no puedo repagar cuando se me enfermó la tenía que cuidar un hijo que tal vez no supo amar esta canción le llega mucho a él la forma en que la el que él la interpreta esta canción es muy de él esta canción es él él si en el cielo se escuchan la voz es que la tierra solo quiero decirte que te amo y aunque sé que no soy perfecto vieron esta canción aunque no te aquí lo que sea te amo esto reconoce que no es perfecto nadie lo es nadie lo es perfecto solamente Dios como dicen perfecto y que tengo mil defectos por ti trato de ser buen ser humano papi se fue de repente le dije esta canción es muy de él porque él está dando a decirte cosas papi se fue de repente se fue mami en esto no puedo defraudarte la educación esta canción es profundamente de él no pude despedirme con él aprendí a nunca rendirme y aunque tal vez en mi infancia no estuvo como anhelé habla ahí de cierta manera de cómo en su infancia quizá no tuvo ni nada él anhelaba eso muchas veces a veces eh los padres nunca están presentes todo el tiempo y más aquí que hay que josear y salir a trabajar él sabe que en verdad lo perdoné y siempre lo amé y siempre lo amaré parece que él tenía un dolorcito ahí y al final él lo perdonó a su padre que él lo amó y por él está haciendo este desahogo eso es para él yo tengo un problema para él y eso pero esta canción es bien profunda si tú la ves y podemos ver otra actitud de brasa podemos ver cómo ahí él revela ciertas cosas creo que él lo siente esté donde esté nuestro final fue una bonita experiencia mi viejo mi do eh recordando momentos de que tuvo eso es bien o sea los artistas deberían hacer esto cada cierto tiempo porque eso lo humaniza más lo pone más humano doctor mi iglesia mi ciencia Shanti me hizo creer en el amor mi único alivio para el dolor Shanti me hizo creer en el amor mi único alivio para el dolor Shanti que está más de esa gata que el diacho ahora la tipa ella tú sabes ella dice que él lo hizo creer en el amor y eso y miren ahí señores le dije que esta canción es de él habla ahí que ella tiene su propia tormenta y todo eso y le daba paz que ella lo hace creer en el amor que ella esto que ella lo otro pero que pasó que pasó brasa uy con todo y todo él nunca va a dejar de amarla eh nunca va a dejar de amarla y siempre la va a cuidar que hay personas que solo son el camino me hubiese gustado que es el destino y es la música uy eso es cierto hay gente que son de paso pero no es el destino y tú no vas a llegar por más que tú quieras y por más veces que uno force simplemente son el camino eh en qué momento estaría brasa digo en qué momento estaría porque esta canción es muy de él y hay que ver cómo se sentía a la hora de él componer esta canción un compositor un compositor de pinga abraza eh dale mi razón de ser por el cual no quiero ser mi razón de ser por el cual no quiero ser él está hablando aquí de su amor por la música de lo que representa la música para él de todo lo que de cierta manera él rota lo que él impregna con la música que todos quieren ser eso lo siente mi ser yes sir estos artistas no los glorifico porque simplemente no me identifico diablo estos artistas no los glorifico porque simplemente no me identifico ahí hubo como un ping ping una puñe con ese tukum tukum y esos mensajes vacíos aunque a veces he hecho mierda pero sé que no es lo mío uy con ese tukum tukum con esos mensajes pero cómo así de que aunque a veces he hecho m diablo braza así no así no braza así no y que a veces he hecho m buscando aceptación que me llaman exitoso braza el cantante rico y famoso oh oh braza el cantante rico y famoso no sabes es que buscando aceptación y bailan que está pegado en la papa y eso para que reconozcan porque si tú no estás pegado si tú no tienes un tukum tukum si tú no tienes cadena y de todo y que tú no bailas pero braza tiene su moña callado sé que Dios tiene un plan para mí aunque tal vez no ha sido lo que esperaba cuando hubiera mejor braza cuando hubiera ese plan es mucho mejor cuando hubiera ese plan es más de lo que tú imaginas por lo menos tuve amor tuve música tuve familia y tanto que me quejaba eso es así a veces hay gente que no tiene nada hay gente que no tiene nada y son a veces más felices que uno señores ahí vieron esta canción esta canción yo sé que es bien profunda para braza esta canción es bien profunda para braza esta canción relata muchas cosas de braza y él lo revela ahí y él lo da ahí y es una canción bien profunda de él eso usted lo puede tener por seguro quiero que usted comente aquí y se suscriba esto es Aero Reacciona aero Reacciona